Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Estamos con una serie. Esta sería la tercera transmisión que realizamos respecto al estudio detallado y profundo o lo que humanamente nos podríamos acercar a un estudio sobre la naturaleza de Dios, sobre su eterna Deidad y por supuesto sobre las tres personas que componen esta Deidad Divina y Bíblica. Vamos a estar estudiando entonces algunas cosas. Primero con un repaso de lo que hemos visto anteriormente y luego para dar paso a otro aspecto que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Vuelvo a repetir, este tema queda grabado para aquellos que lo están compartiendo por las redes sociales y los distintos canales de nuestro ministerio. Así que pues les voy a pedir de que oremos. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección del Señor que tanto la necesitamos. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por este lindo tiempo y esta oportunidad que nos das de volver a reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por poder usar estos medios que nos permiten dejar grabada y plasmada esta transmisión para que así otras personas quizás en otro horario puedan escuchar también esta reflexión bíblica y este análisis bíblico. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque por medio de Él podemos nosotros tener plena confianza en nuestra salvación e intercesión. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que Él nos ha sido dado para guiarnos, iluminarnos y también Señor poder confirmarnos en la fe establecida del cristianismo universal. Gracias Padre porque podemos tener salud, tiempo, poder habernos organizado para poder estar ahora estudiando tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino solamente por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Hay que reconocer que este tema de la naturaleza de Dios o de las tres personas que conforman la Deidad Divina tiene pleno respaldo bíblico. Sin embargo, el enemigo de Dios siempre está sacando a flote las controversias. El enemigo vive de las controversias, se nutre de las controversias, pero son controversias que no edifican espiritualmente, son controversias que tienden efectivamente a minar la fe establecida del remanente. Y estas controversias que tienen que ver con la naturaleza de Dios son antiguas controversias, controversias que datan incluso a principios del siglo II en adelante y que se extendieron hasta más o menos el siglo V. Entonces estamos hablando de controversias que tienen un trasfondo histórico, son controversias que nunca han terminado y que constantemente el enemigo de Dios resurge, reedita, resucita en espíritus incontantes, en espíritus que no están guiados por el Espíritu Santo y vuelvan a retomar y vuelvan a retomar estas antiguas posturas y las empiezan a plantear a la iglesia como si fuese la última luz revelada, como si fuese la última verdad que Dios quiere revelar en este tiempo final. Y eso no es así. Esto es parte del nuevo engaño, la nueva estrategia que usa el enemigo en esta etapa final de la obra, que nosotros la conocemos como el período del juicio investigador. Y por supuesto que tiene que asegurarse una gran cantidad de personas que apostaten de la fe. Este concepto es muy conocido, es muy repetido, es muy manoseado. El hecho de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, generalmente nos imaginamos a personas que definitivamente han rechazado abiertamente a Dios, la religión cristiana, que no quieren saber nada con las cosas de Dios ni con el Dios de la Biblia. Generalmente relacionamos la palabra apostasía con eso. Sin embargo, se está desarrollando una nueva naturaleza de lo que nosotros conocemos como apostasía. Y esa naturaleza extraña, ese género de apostasía extraña se está manifestando en corrientes, teorías y reinterpretaciones que están resurgiendo, que son antiguas, históricas, pero están resurgiendo, reeditadas. Y el engaño consiste, o este nuevo tipo de apostasía consiste, en que aquellos que han adoptado ciertas posturas que las alejan del cristianismo escritural bíblico, pues esas personas sufren un engaño. Pues están auto engañadas, porque al ser, al haber sido re evangelizadas o auto re evangelizadas, verdad, este se han auto doctrinado de manera equivocada, este pues. Entonces, no ven de que ese nuevo evangelio o ese evangelio distinto que han aceptado o que han recibido, pues simplemente las aleja del fundamento cristiano. Ellos van camino rumbo a la apostasía del cristianismo para alejarse o al ateísmo o al paganismo o al judaísmo. Generalmente, y por la experiencia que tengo, quienes se alejan del fundamento del cristianismo reinterpretando textos que ya han sido mal interpretados en el pasado, como vengo diciendo, pues esas personas siguen creyendo que son cristianas. Es más, ellas creen que han recibido una luz más perfecta. Estoy usando las mismas expresiones que me han dicho esas mismas personas, que ya entienden la escritura de una manera más plena, me dicen, más perfecta, más original, dicen ellas, verdad. Pero sin embargo, esas nuevas interpretaciones o esas nuevas nociones que tienen de ciertos textos bíblicos, lo que están haciendo en realidad es alejarlas del cristianismo. O en otras palabras, son personas apostatadas, pero siguen creyendo que son cristianas o siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Es un tremendo engaño, es uno de los engaños más peligrosos, porque es mejor un apóstata declarado que dice, no creo en Dios, rechazo todo lo que aprendí, no quiero saber nada con la Biblia, a alguien que profese ser cristiano y sin embargo cree en un evangelio espurio o en una serie o en una sarta de interpretaciones bíblicas ajenas a lo que los autores bíblicos han querido expresar. Esto es increíble lo que está sucediendo y en otras palabras, nosotros lo conocemos eso como un zarandeo y el zarandeo cada vez se va a ir perfeccionando más en el sentido que es un zarandeo que engaña, es un zarandeo que disimula, es un zarandeo que personifica el cristianismo no siéndolo. Es tremendo. El zarandeo tiene muchas aristas y como está profetizado, lamentablemente, yo en ese sentido soy muy pesimista, como está profetizado, lamentablemente, quienes se vean envueltos en esta licuadora del zarandeo, lamentablemente será la gran parte de aquellos que profesan el cristianismo universal. Y me refiero al cristianismo universal cuando digo que se alejan o apostatan de los pilares básicos del cristianismo, no de una denominación en especial, sino que el movimiento del zarandeo es mucho más amplio que simplemente mover a una persona de una denominación determinada. Estamos hablando de un zarandeo que está echando afuera del cuerpo de Cristo a miles de personas que están socavando los pilares de la fe cristiana. Propiamente tal, como religión. Entonces, esto es más grave de lo que nosotros creemos. Hemos visto en las transmisiones anteriores, a través del canal MSFI en vivo, que queremos, de alguna manera, hasta donde humanamente Dios nos ha permitido estudiar y aprender sobre la naturaleza de Dios, sobre la deidad, sobre la eterna deidad de Dios y las tres personas que componen esa deidad. Y hemos visto también, nos hemos basado en Deuteronomio 29.29, donde el Señor Jesús simplemente nos dice de que las cosas reveladas son para nosotros y las secretas son para Dios. Ya hemos explicado latamente ese texto y otros más, como por ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Por allá en Corintios, si mal no recuerdo, ¿verdad? Lo leímos ayer incluso, donde él dice que ahora vemos oscuramente, como en un espejo, no vemos de manera nítida y clara muchas cosas, pero pronto, quizás adelante, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa situación plena, podremos conocer las cosas tal como son. En fin, estoy parafraseando el texto que vimos ayer a manera de resumen. También hemos visto que nuestro Dios es un Dios bastante especial. No es un Dios como los dioses paganos, como algunos hermanos confundidos o algunos hermanos que han sido salpicados con herejías, pues acusan a los cristianos. Hay una tendencia, hay una moda, hay un pensamiento que se está haciendo hegemónico en el ambiente cristiano, donde prácticamente se quiere lapidar a los cristianos que creemos en la deidad bíblica, en la trinidad bíblica, en las tres personas de la deidad. Y prácticamente nos acusan o nos calumnian de ser babilónicos, de ser paganos, porque dicen ellos que creemos en tres dioses. Bueno, ayer estudiamos la confusión de ese juego de palabras y que en realidad los que se están constituyendo en paganos son ellos, en realidad, porque ellos están reinterpretando la escritura en base a doctrinas de hombres. Sin embargo, los cristianos que creemos en la palabra de Dios y creemos en las tres personas que conforman la deidad, pues nosotros sacamos nuestras enseñanzas de la sola escritura, no de lo que enseñó Sabelio, de lo que enseñó Nestorio, de lo que enseñó Marción, de lo que enseñó Arrio. Nosotros no creemos lo que enseñaron ellos, las interpretaciones que ellos dieron. Nosotros creemos lo que dice la escritura. Sin embargo, nuestros hermanos confundidos o los hermanos que han aceptado las herejías como evangelio verdadero y primitivo, ellos están basando sus interpretaciones y sus nociones de la deidad en explicaciones ya probadamente torcidas, ¿verdad?, de estos autores que acabo de nombrar. Entonces, pues, lo que estamos haciendo es simplemente ratificar y confirmar a los hermanos en los pilares firmemente establecidos en la palabra de Dios. Y bueno, nuestro Dios no es un Dios como los dioses paganos, ¿verdad? No es un Dios como ellos. Yo ya expliqué todo esto latamente, extendidamente en las dos transmisiones anteriores. Así que los que quieran repasar lo que he hablado antes, pues vayan a los canales de nuestro ministerio para repasar los temas anteriores. Vemos que nuestro Dios no es algo, es alguien, ¿verdad?, porque es una persona. No es un poder etéreo que anda por ahí, unánima, ¿verdad? Estoy usando palabras que incluso la filosofía griega clásica intentó usar, ¿verdad?, unánima, ¿verdad? O como dicen por ahí, los supersticiosos, un alma en pena. No, 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 no. Nuestro Dios no es algo. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es alguien. Y parte de sus características, de su naturaleza, de su ser, de su esencia, ¿verdad?, es que Dios es espíritu. Eso lo enseña claramente la palabra. Nosotros lo vimos ya allá en San Juan 4.24. Dios es espíritu, ¿ok? También vimos que nuestro Dios de la Biblia es un Dios muy grande. Es tremendamente grande. Escapa a cualquier noción geográfica, a cualquier noción de espacio, ¿verdad?, de espacio físico. Él es grande, es inmenso, todo lo abarca. Vimos también que nuestro Dios, desde el punto de vista del espacio, de lo grande, que de su grandeza, no solamente es grande en cuanto a físicamente, geográficamente, sino que también es grande en cuanto al tiempo. El Dios de la Biblia está por sobre el tiempo. Eso lo vimos también. Estoy repasando, hermanos, a modo de introducción. Él está por sobre. Es un Dios atemporal. Es un Dios sin tiempo. El tiempo no es limitancia para Él. Está por sobre el tiempo porque Él es creador del tiempo y de los tiempos y de la historia. ¿Ok? Él no tiene un momento determinado en el cual Él nació porque Él es eterno. Es desde la eternidad. De hecho, también vimos varios textos bíblicos donde se nos confirmaba que simplemente Él es, Él es. Es el gran yo soy. Es el que soy, decía Él. El que es, el que era y el que ha de venir. No hay tiempo. Es eterno. Es. ¿Ok? No existe tiempo para Él. Al contrario de nosotros, como seres mortales y finitos, que sí estamos determinados y circunscritos al tiempo. Tenemos un tiempo en que comenzamos a existir, que es cuando, ¿verdad? Nosotros somos, de alguna manera, en la concepción, ¿verdad? En todo el desarrollo físico, humano y todo nuestro cuerpito empieza a desarrollarse en nuestra mente hasta que nacemos. Tenemos todo un proceso de existencia, ¿verdad? Donde comenzamos a ser. ¿Ok? Y también tenemos, en algún momento, un tiempo en que sabemos que vamos a dejar de ser. Vamos a morir. Vamos a dejar de existir como alma viviente. No sucede eso con Dios, ¿verdad? También tenemos la evidencia bíblica que Dios es grande en cuanto al conocimiento. Dios todo lo sabe. Es omnisapiente. Es un atributo de su deidad, ¿verdad? De su naturaleza, de su esencia, de su ser. Él es omnisapiente. Todo lo sabe. Tenemos un Dios que es grande en cuanto al poder. El poder es todopoderoso, omnipotente, ¿ok? Todopoderoso, omnipotente. También vimos una serie de textos bíblicos. Hay veintenes y veintenas de textos bíblicos que pueden probar lo que estoy diciendo. Pero solamente en nuestros estudios hemos visto algunos, ¿verdad? Que nos sirven de referencia. Basta un texto incluso a veces para poder por la fe aceptar este poder inmenso e ilimitado y eterno de Dios. También vimos que nuestro Dios es un Dios singular. ¿En qué sentido? Dios es un Dios singular porque no es igual a otros dioses, ¿verdad? ¿Recuerdan que les di el ejemplo de una hermana que me envió una lista de falsas trinidades del mundo pagano donde los dioses egipcios, los dioses sirios, los dosis babilónicos. Y ella me daba a entender de que yo por creer en las tres personas de la deidad yo era un pagano. Y me mandaba una tremenda lista con puras trinidades falsas que ya explicamos ya que en realidad son trinidades falsas pero en realidad es triteísmo. Lo que ella me estaba señalando o me estaba acusando de triteísta, que es otra cosa. Los cristianos no somos triteístas, ¿verdad? Creemos en la deidad y creemos en las tres personas de la deidad. Y nuestra deidad bíblica no tiene nada que ver con las deidades paganas porque las deidades paganas se representan. Todas, incluso las falsas trinidades paganas se representan físicamente con cabezas de gato, los egipcios, ¿verdad? Con cuerpo de águila, con cuerpo de esto, con patas de león, ¿no es cierto? Mitad león, mitad humano. Bueno, todas las deidades paganas tienen características propias que no tienen nada que ver con la deidad o trinidad bíblica. No tienen nada que ver, pero por ignorancia cultural, histórica, bíblica, ciertos hermanos confundidos están relacionando peras con manzanas y están haciendo falsas acusaciones a los cristianos que defendemos la sana doctrina. Así que nuestro Dios como característica es singular. Nuestro Dios no tiene nada que ver con los dioses paganos y es absurdo, incluso irrisorio, el querer desprestigiar el cristianismo bíblico o a los cristianos bíblicos relacionándolos con las deidades paganas o intentando hacer un símil, un paralelo, ¿verdad? Es absurdo. Realmente es muy fácil, es muy fácil desmantelar los argumentos de nuestros hermanos herejes. Cuando digo hermanos herejes porque en realidad tengo la esperanza de que ellos puedan otra vez volver al cristianismo y salir de la confusión en la que están. Por eso les digo los hermanos herejes para no ser tan tajante con ellos, ¿verdad? Los hermanos herejes o los hermanos confundidos. Así que, pero bueno, continuemos. Decía que nuestro Dios bíblico es un Dios singular. Es un Dios singular y es singular en varios aspectos. Bueno, en muchos aspectos, pero solamente le voy a nombrar algunos. Estudiamos en una grabación pasada, en una transmisión pasada, que nuestro Dios es singular en cuanto a que es santo. Eso ya es una diferencia tremenda con los dioses paganos. Los dioses paganos en realidad no eran muy santos que digamos. Quienes tenemos estudio en filosofía clásica, ¿verdad? Sabemos que los dioses paganos tenían características bastante perversas. Ustedes pueden leer cualquier libro de mitología griega y pueden darse cuenta que los dioses paganos se asesinaban entre ellos, tenía problemas, intrigas familiares, la madre se relacionaba sexualmente con el hijo, el hijo mataba a la madre, al padre. Por favor, tremendas, tremendas cosas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la historia de Aquiles. Ustedes pueden ver la historia de Edipo. En fin, yo los invito a que escudriñen un poquito sobre la mitología griega o la mitología romana. Eran tremendos dioses perversos. Sin embargo, nuestro Dios bíblico es santo, santo. Y vimos varios versículos bíblicos que probaban esa hermosa característica única de nuestro santo Dios. Dios es santo. El Dios cristiano es santo. No tiene ninguna comparación con los dioses paganos. De ahí, la conclusión de nuestros hermanos confundidos, nuestros hermanos herejes, de que ellos, al intentar, por ignorancia, relacionar a los cristianos bíblicos con el paganismo y con los dioses paganos, pues realmente están cometiendo una tremenda falta de respeto al rebajar a Dios. Y realmente ellos son los que están creyendo realmente en un Dios equivocado. Qué lamentable. Otra característica de nuestro Dios es que es un Dios justo. Es un Dios tremendamente justo. Vuelvo a citar el mismo ejemplo. Si ustedes van a escudriñar o a leer un poquitito sobre la mitología griega, la mitología caldea, la mitología siria, siriaca, la mitología babilónica, la mitología, este, ¿cómo se llaman estos que, 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 ah, no me acuerdo ahora los, diérselos, eh, ah, no lo puedo recordar ahora, bueno, el pueblo primitivo que surgió, que el cual derivó en Turquía, ¿ok? Bueno, ya me voy a acordar ya. En fin, todos los pueblos que nosotros consideramos paganos, ¿vale? Bueno, cuando ustedes estudian esa, la mitología de los pueblos paganos, es decir, que no tenían, que, que no eran Israel, ya, por decir otra cosa, que no eran de la religión verdadera, ¿no es cierto?, del Dios verdadero, ustedes van a hacer cuenta que eran dioses tremendamente injustos, tremendamente injustos, sus condenas y sus juicios eran realmente patéticos, nada que ver con nuestro Dios, que es un Dios justo, y también vimos varios versículos que comprueban eso bíblicamente. Nuestro Dios es un Dios amante, y lo vimos también, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de ese famoso versículo de primera de Juan 4? ¿Verdad? Cuando dice Dios es amor, y no tiene nada que ver con los dioses paganos. ¿Se acuerdan ustedes del dios Moloc? ¿Se acuerdan del dios Baal? Todos esos dioses eran tremendos, exigían sacrificios humanos. Incluso, ahora último, todos los rituales y las liturgias religiosas de los incas, de los aztecas, de los mayas, eran tremendamente crueles. Nada que ver con nuestro amante Dios, que es su Dios de amor. Que es, todo lo hace, todo lo dice, y todas sus acciones están movidas por el amor. Otra característica de nuestro gran Dios eterno, es que Él es un Dios bueno. Será una palabra tan sencilla, ¿verdad? Poco teológica. Pero es que así también lo dice la Escritura. Dios es un Dios bueno. Bueno, bueno es Jehová para con todos, dice ahí en Salmo 145.9. También lo estudiamos ya. También estudiamos que nuestro Dios es un Dios sabio. Interesante. Esa es una característica hermosa que no tiene ninguno de los otros dioses paganos. Dios es un Dios sabio. Si ustedes leen, por ejemplo, Daniel 2.20, que lo estudiamos también, ustedes van a leer, que dice ahí, sea bendito el Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Eso lo dice el profeta Daniel. Y también vimos otra característica impresionante de nuestro eterno Dios, y que Él es un Dios simplemente incomprensible. Ese es un aspecto que constantemente estoy enfatizando en estos estudios bíblicos que voy a llevar a cabo, porque justamente este es el punto que no comprenden muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, sobre todo los hermanos confundidos o nuestros hermanos herejes, pues ellos no entienden justamente esta parte, esta característica de la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios incomprensible. Y todos los argumentos que nuestros hermanos herejes están esgrimiendo en contra de las tres personas de la Deidad Bíblica, es porque están basados en argumentos derivados de autores humanos. Ya los nombré recién, ¿se acuerdan? Marción, Arriano, Sabelio, Nestorio, en fin, toda esta gente. Todos ellos elucubraron teorías distintas entre sí, porque entre ellas se ponían de acuerdo, para poder ir más allá de lo que Dios reveló. Ellos, en su hiperracionalismo, intentaron dar respuesta definitiva y concreta a algo que la misma Biblia enseña, que es un secreto, es un misterio, porque hay cierto aspecto de la revelación, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, que simplemente es incomprensible para la raza humana. Simplemente así, sencillo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Muy sencillo, como lo dije ayer, y que no me acuerdo del autor, pero es un autor, me parece que es un filósofo, que dijo que cuando la razón, la razón llega a su límite, tiene que humildemente agachar la cabeza y dar el paso a la fe. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué lindo! No me acuerdo del autor, prometo que me voy a otra vez a investigar de a dónde lo leí, pero me quedó grabado eso. Dios nos ha dotado de razón, de inteligencia, de raciocinio e inteligencia, ¿verdad? Pero esta tiene un límite. Cuando la razón y la inteligencia llega a un límite, no estamos autorizados a elucubrar nuestras propias conclusiones y teorías, porque corremos el riesgo justamente de caer en lo que cayó efectivamente Adán, nuestro primer padre, que él quiso ir mucho más allá por la ambición de alcanzar sabiduría. Cuando a él se le puso un límite, ¿verdad? Bueno, la naturaleza de Dios, el tema de la naturaleza de Dios y su eterna deidad también tiene límites. ¿Hasta dónde Dios nos ha permitido estudiar y comprender su naturaleza y su eterna deidad? Hasta lo que él ha revelado en su palabra. Si nos atrevemos a cruzar esa frontera, corremos el riesgo simplemente de ser víctima de otro espíritu. Y el Espíritu Santo se aleja de nosotros. ¿Y quién toma el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida? Otro espíritu. Y ese es el espíritu que está guiando en este momento a miles y miles de personas que creen tener la respuesta respecto a la Deidad o Trinidad bíblica, ¿verdad? Y entre ellos hay distintos aspectos que ya los voy a ir tocando en estudios posteriores porque vamos a ir analizando cómo se fue desarrollando toda esta mezcolanza históricamente y ahora hoy en día hay hermanos que creen que se han comido la última guinda de la torta y no están más que repitiendo como papagayo las antiguas herejías que se propusieron tiempos pasados sobre este tema. Es lamentable. Y bueno, pero Dios también en su misericordia también levanta modernos atalayas y modernos pedagogos que intentan de alguna manera establecer la fe y explicar estos temas a los hermanos para que no sean zarandeados. También he explicado en otros temas y perdonen que me vaya del tema central pero que creo que es necesario. También he explicado respecto al trauma, ¿verdad? O al prejuicio que nuestros hermanos herejes han levantado contra la palabra Trinidad. Ahora les produce una alergia, una picazón cuando escuchan la palabra Trinidad y ese miedo o ese prejuicio se nos ha inyectado a nosotros y nosotros inconscientemente ahora hasta nos da miedo usar la palabra Trinidad porque decimos ¡Ay! No sea que sea pecado o yo esté creyendo en tres dioses, ¿verdad? Y eso nos pasa por ignorancia. Por ignorancia porque los hermanos confundidos, los hermanos herejes, pues ellos le están dando otra interpretación que no da la Escritura respecto a la Trinidad Bíblica. Entonces nos hacen creer a nosotros que los malos y los paganos y los apóstatas somos nosotros cuando en realidad son ellos. Al no tener un fundamento cuerdo o una interpretación plausible de la palabra de Dios pues recurren a este tipo de cosas a amedrentar y amedrentan por ellos mismos no tener claridad respecto a ciertos conceptos. También eso lo vamos a explicar. ¿Qué significa Trinidad? ¿Cuándo apareció esta palabra? ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Es pecado usarla? ¿Me hace pagano usar la palabra Trinidad? ¿Está la Trinidad claramente enseñada en la Escritura? Todo eso lo vamos a responder con la palabra de Dios. Vamos a desmantelar las falsas interpretaciones que hacen nuestros hermanos herejes de los textos bíblicos. Vamos a explicar correctamente el devenir histórico de la doctrina bíblica de la Trinidad o deidad. ¿Vale? Vamos a explicar eso para que echemos abajo el prejuicio tengamos paz en nuestro corazón y estos hermanos confundidos no nos estén perturbando. Cuando digo perturbando estoy diciendo que nos inquieta nos incomoda nos confunden nos dejan perplejo no permitamos que eso suceda porque nosotros tenemos que tener absoluta confianza certeza y convicción de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que vamos a explicar las cosas de manera inteligente sin fanatismo como nuestros hermanos herejes que nos quieren realmente inculcar. ¿Ok? Así que paciencia y los invito a participar de estos estudios. Así que bueno estudiamos también que una hermosa característica de nuestro Dios es que él simplemente es incomprensible. ¿Ok? Bueno esto esta media hora que me he tomado de introducción y que es bastante en realidad vamos a ver si alcanza a ver todo el tema hoy día que tenía planeado ver pero bueno hasta donde podamos ¿Les parece? Bueno iniciemos entonces a analizar un poquitito el tema de hoy. El tema de hoy con el tema de hoy quiero sentar las bases de algo y con esto ya nos empezamos a meter en terreno en terreno de lo que tiene que ver con la deidad o la trinidad bíblica. Vamos a ver algo que tiene que ver con también un aspecto de nuestro Dios y es una característica del Dios cristiano no así del Dios budista del Dios pagano y todos los dioses de todas las tradiciones paganas que existen ya han habido y hay algunas que están extintas pero siguen resucitando sus deidades por ejemplo los druidas ya no existen y sin embargo los siguen publicando y los siguen investigando y hay gente hasta que ha creado congregaciones druidas impresionante bueno vamos a ver una característica de nuestro Dios o en este caso ya entramos a identificar claramente la deidad la deidad tiene una característica y que nuestro Dios es uno un adulto un adulto le preguntaba a un niño ¿cuántos dioses hay? y el niño le respondía uno y el adulto le dijo bueno ¿y cómo sabes eso? porque solo hay espacio para uno porque él llena el cielo y la tierra que inocente ¿verdad? que lindo que lindo que sanito que santo bueno algo así es lo que vamos a ver ahora ¿verdad? porque no hay verdad en la escritura que se enseñe con más claridad que esta no hay sino un solo Dios que realmente exista todos los demás dioses de origen humano son falsos por eso que es absurdo cuando los hermanos los hermanos confundidos y los hermanos herejes nos dicen ay no ustedes son paganos son babilónicos porque ustedes creen en tres dioses ¿verdad? en el fondo nos están calumniando porque nos están acusando de politeístas nos están acusando de triteístas que nosotros creemos en tres dioses y esa es una tremenda confusión y que no los culpo porque hay hermanos que son inmaduros en la fe tienen poca experiencia no han recibido realmente una una instrucción bíblica a los pies de Cristo y por lo tanto de alguna manera si bien hay que oponerse a ellos y hay que defender la sana doctrina pero también hay que verlos con mucha misericordia ¿ok? así que vamos a ir aclarando esas cosas ¿ok? así que no hay verdad mejor establecida en la escritura de que Dios es uno yo creo que ahí estamos todos de acuerdo ¿verdad? hay un solo Dios verdadero un solo Dios no hay otro ¿verdad? si esto no fuera así tendríamos que suponer que hay más dioses que más dioses ¿verdad? que no solamente tenemos al Dios cristiano es como lo que nos quiere hacer creer el ecumenismo por ejemplo ¿verdad? esta especie de sincretismo ¿verdad? que todos los dioses son válidos o como dijo el Papa una vez ¿verdad? que en cada religión hay algo de verdad hay algo de la presencia de Dios ¿ah? eso es mentira eso no es verdad nuestro Dios verdadero creador de los cielos y de la tierra no se compara con Buda no se compara con Confucio no se compara con Brahma ¿verdad? y con otro tipo de interpretaciones o dioses del mundo nada que ver ¿ok? esto es algo que la escritura niega tajantemente la escritura solamente nos habla de un Dios verdadero no hay otros dioses en absoluto la humanidad en general no cree esto claro todo se ha vuelto líquido por decirlo así como decía como dice o no o decía o que creo que ya falleció el famoso el famoso sociólogo Sigmund Bauman quienes me están escuchando y han estudiado sociología saben a qué me refiero ¿verdad? Sigmund Bauman pueden buscarlo en cualquier librería tiene libros bien interesantes él habla de una teoría que se llama la teoría líquida de las sociedades líquidas y del punto de vista de la religión él dice que ahora la religión también es líquida que la gente le da lo mismo a cualquier Dios porque el asunto es creer en una divinidad así que un día puedo ser cristiano y otro día puedo ser católico y otro día puedo ser evangélico y otro día puedo ser budista y otro día puedo ser Krishna y da lo mismo o sea puede haber un tránsito entre distintas creencias y me da lo mismo ¿verdad? el asunto es creer en algo divino ¿verdad? en un Dios en un Dios dicen ellos no es así la palabra de Dios no nos enseña ese tipo de de relajo ¿verdad? de esa cosa media fluida no está firmemente establecido en la palabra de Dios que Dios hay uno solo y no hay muchos dioses verdaderos hay un solo Dios verdadero ¿vale? pero el mundo está en otra está dividido en innumerables dioses falsos ninguno de esos es un verdadero Dios ninguno de estos es un Dios viviente todos los dioses paganos todos los dioses aparte del Dios de la Biblia son dioses falsos muertos ¿ok? si ustedes me acompañan a Deuteronomio 6 4 vamos para allá a Deuteronomio 6 4 seguramente es un texto que ustedes conocen pero siempre es bueno repasar estos textos porque refrescan el alma no caigamos en eso ah no ya lo conozco no lo voy a buscar no vamos a buscar es rico repasar esos textos que siempre hemos repetido que ya los conocemos porque nunca se sabe cuando podemos extraerle nuevas riquezas ¿verdad? si vamos a Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice así oye oh Israel bueno el oh se lo agregué yo ¿verdad? es que estoy inspirado oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es qué hermoso texto qué lindo qué hermoso saben ustedes que a los niñitos judíos a los niñitos judíos israelitas de pequeñitos se les enseñaba esto como 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 recitado así se lo sabían de memoria ¿eh? oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es qué lindo qué hermoso y nosotros como cristianos también creemos lo mismo creemos que Jehová nuestro Dios Jehová uno es pero quiero hacer un pequeño paréntesis con este texto nuestros hermanos confundidos o hermanos herejes no todos en realidad pero sí una gran mayoría lamentablemente caen en las pasiones caen los impulsos poco pensantes y eso se llama fanatismo y qué hacen ellos porque como ellos están en contra de las tres personas de la deidad enseñadas claramente en la escritura entonces se van a un extremo entonces ellos caen en lo que se ha denominado hoy día o se denominaba antiguamente el monarquismo el monarquismo viene de monarca para defender que hay un solo rey un solo Dios y de ahí no se salen ¿verdad? ese es un extremo ¿verdad? hoy en día se conoce como la unicidad me parece que la palabra unicidad yo no quiero tocar estos términos así medio complicaditos medio teológicos porque yo sé que no todos los manejan pero si los llego a tocar los voy a explicar ya para que todos los entendamos hay un concepto teológico científico técnico que hay bueno hay una serie de conceptos técnicos y teológicos que se han ido adoptando por el cristianismo de una manera para explicar de una manera pedagógica ciertos misterios de la palabra de Dios ¿ya? que no tiene nada de malo al contrario nos han facilitado mucho la enseñanza bíblica ¿vale? pero hay que explicarlo porque no son todos términos que manejen la mayoría de nuestros hermanitos así que lo voy a explicar ahora rapidito ¿ya? porque no es mi idea complicarlos mucho se habla de la unicidad de Dios unicidad viene de uno entonces cuando se habla de unicidad generalmente lo que se quiere decir con esa palabra es resaltar este aspecto de la naturaleza de Dios que es un Dios ¿verdad? Jehová nuestro Dios Jehová uno es nuestro Dios es uno es lo que estaba hablando en todos tus minutos entonces se habla de teológicamente se habla de unicidad lo que pasa es que ahora el término unicidad lo han adoptado se lo han adueñado por decirlo así ciertas corrientes extremistas del cristianismo herético que se fueron a un extremo del a un extremo del cristianismo y han dicho no hay un solo Dios nada de tres personas ni siquiera dos uno solo y de ahí de esa de esa de esa postura errada y extrema derivan un montón de otros errores más ¿verdad? ok otros errores más así que voy explicando esto porque ¿por qué explico esto? porque a raíz de este versículo de Euteronomio 6.4 que es un hermoso versículo pues se agarran justamente para justificar esas posturas que ellos tienen de hecho la gran mayoría de los hermanos que adoptan este tipo de postura pues tienden a apostatar del cristianismo aunque ellos psicológicamente siguen creyendo que son cristianos pero en la práctica muchos de ellos comienzan a alejarse del cristianismo y comienzan a judaizarse que se llama cuando yo digo judaizarse quiere decir que ellos se sienten más identificados con la religión judía entonces ellos en su mente piensan que se están acercando más a lo original se están acercando más a lo a lo a lo verdadero a lo primitivo ¿no es cierto? porque volverse al Nuevo Testamento volverse a lo cristiano es como contaminarse con lo griego dicen ellos o sea esos son los enredos que ellos empiezan a lucubrar en su cabecita entonces como los griegos son paganos entonces todo lo que venga de Grecia es pagano y hay que eliminarlo por lo tanto hay que irse a los hebreos hay que irse al idioma original y de ahí derivan todos estos hermanos que empiezan a hablar en hebreo y que ya porque justamente se han se han este se han este degradado en su entendimiento y comienzan cada vez en caer cosas peores eso se llama fanatismo ¿verdad? yo no estoy diciendo que tus hermanos son malos por favor que no se me malinterprete yo no digo que estos hermanos son malas personas yo no digo eso yo estoy diciendo que han caído en confusión religiosa ¿vale? ok bueno basta con ese paréntesis y seguimos con nuestro análisis de nuestro hermoso Dios bueno Jehová uno es Jehová uno es y acabamos de leer Deuteronomio 6 4 hoy Israel Jehová tu Dios Jehová uno es y dijimos también que esta era la creencia más básica de la fe judía teniendo como base el antiguo testamento era una creencia de la que ningún judío judío podía moverse era un pilar establecido que también es un pilar nuestro claro que sí nosotros también creemos que Dios uno es ok si ustedes van a Deuteronomio 435 Deuteronomio 435 ustedes se van a dar cuenta que ahí dice a ver vamos a leerlo Deuteronomio 435 bueno yo me doy mi tiempo porque también estoy buscando en la Biblia igual que ustedes así que Deuteronomio 435 dice a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él ¿se dan cuenta que lindo? lo que estamos describiendo con este par de versículos de Deuteronomio es un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios ya van a ver ya de que este los cristianos hemos adoptado terminología que con el tiempo se llamó teología ¿ya? la teología no es más que es una disciplina o una ciencia ¿verdad? que este pretende o procura estudiar las cosas de Dios ¿verdad? teo Dios logía estudio ¿verdad? estudio así que eso es todo no hay que tenerle miedo a las palabras técnicas ¿ya? vamos a echar abajo esos prejuicios teología estudio de las cosas de Dios o de Dios ¿verdad? así que este como la teología ha sido un tremendo aporte para la fe cristiana porque nos ha ayudado de alguna manera a conceptualizar ciertas cositas y a poder dar una mejor explicación sobre todo cuando la el cristiano se tiene que enfrentar a otras disciplinas por favor ponga mucha atención a lo que estoy ponga mucha atención a lo que estoy explicando porque esto va a sacar del prejuicio a muchas personas que son buenas pero están prejuiciadas respecto a ciertas cosas la teología ha sido tremendamente útil para el mundo cristiano porque de alguna manera nos ha aportado con muy buenas intenciones de conceptos de una nomenclatura ¿verdad? de un vocabulario técnico científico que nos ayuda de alguna manera a poder lidiar ¿verdad? con otras disciplinas por ejemplo cuando queremos explicar muchas cosas tal vez ya a profundidad o de una manera más técnica ponernos al nivel de otras disciplinas pues nos ayuda por ejemplo a enfrentarnos a la filosofía nos ayuda a enfrentarnos con la sociología con la psicología con la ontología con la fenomenología con el existencialismo con las con las matemáticas con varios tipos de disciplinas o ciencia la teología es muy muy útil hermanos ¿vale? por lo tanto no seamos ignorantes en ese sentido y rescatemos lo que la teología nos ha aportado otra cosa que quiero aportar la teología no es más que un producto de la inteligencia que Dios le dio a sus criaturas la teología no es más que una disciplina que se fue desarrollando a través de los siglos y que ha sido producto justamente del devenir intelectual de los mismos hijos de Dios y es derivado de la inteligencia que Dios nos dio todas las personas que han aportado teológicamente con conceptos lo han hecho con la mejor de sus voluntades con la mejor de las intenciones con muy buena fe ¿ok? sin embargo las corrientes fanáticas y heréticas actuales están intentando prejuiciar al mundo cristiano contra la teología ¿vale? y por eso que la teología ha aportado con distintos conceptos por ejemplo ha aportado por ejemplo con el concepto de hermenéutica ¿verdad? es una palabra que suena súper complicada pero hermenéutica cuando usted estudia su etimología o estudia realmente lo que quiere decir o a lo que se aboca o la actividad de la hermenéutica usted ve que es tremendamente útil porque la hermenéutica lo que hace justamente es enseñarnos los principios de interpretación bíblica y nos sirve de tremendo apoyo de ayuda para poder leer la palabra de Dios ¡qué lindo! también la teología por ejemplo nos ha aportado con otro concepto que se llama exégesis ¿verdad? exégesis ya hay distintas escuelas de interpretación ¿verdad? ok y así podríamos seguir con palabras teológicas que nos han ayudado a poder explicar lo inexplicable por ejemplo la naturaleza de Dios su eterna deidad las tres personas de la deidad no podríamos humanamente explicarla sin ayuda de la teología porque nos ha aportado muchos conceptos que de alguna manera nos ayudan a describir lo que no se puede describir ¿se acuerdan? porque como Dios es un Dios incomprensible del punto de vista de su naturaleza pues humanamente somos súper limitados en cuanto al lenguaje para poder describir algo que es escapa nuestro entendimiento bueno la teología nos ha ayudado un poquitito en eso y ha aportado con términos por ejemplo esencia ¿verdad? ha desarrollado la palabra persona teos ¿no es cierto? en fin vamos a seguir entonces si ustedes se dan cuenta en el caso de Deuteronomio cuando hablamos de que oh Israel Jehová tu Dios Jehová uno es los judíos siempre recordarían el tiempo cuando fue indicado el glorioso templo de Salomón ellos siempre tenían presente como Dios había obrado este Dios único distinto a los demás había obrado en medio de ellos si ustedes van a Primera de Reyes por ejemplo vamos a Primera de Reyes vamos a Primera de Reyes capítulo 8 vamos para allá Primera de Reyes capítulo 8 si ustedes si ustedes se fijan ahí en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 57 dice así 57 y 60 57 dice esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje y el 60 dice a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro esto expresa este versículo expresa perfectamente lo que todo judío sentía ellos habían de ser testigos a un mundo ignorante de que no hay otro Dios sino el Señor recordaría los días del gran profeta Isaías verdad las palabras que Dios les habló así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios recuerda esas palabras de Isaías 44 6 que hermoso verdad el Dios que habló estas palabras se anunció a sí mismo como el Rey de Israel los judíos consideraban como su gran misión mantener la verdad de que no hay otro Dios sino Jehová y ese es el mismo principio que nosotros como cristianos tenemos que promover si ustedes van a Isaías 45 5 vamos para allá en Isaías 45 5 hay un texto maravilloso que confirma justamente lo que estamos estudiando acá Isaías 45 versículos 5 y 6 Isaías 45 versículos 5 y 6 dice así yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste el 6 para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo ese es el Dios en el cual creemos los cristianos bíblicos que consideramos la palabra de Dios como nuestra autoridad Jesús mismo fue criado en ese conocimiento y amor y respeto por las escrituras y su misión por la escritura del antiguo testamento recuerden que no estaba escrito el nuevo verdad nuestro señor Jesús fue educado en el antiguo testamento como dicen algunos el primer testamento y consistentemente mantuvo esa verdad Jesús sostuvo esa verdad la confesión de singularidad de Dios fue algo que expresó sin reserva con sus labios vamos a leerlo en marco vamos a ver lo que dijo Jesús de Dios a ver vamos a ver lo que dijo de su padre marcos vamos para allá marcos marcos capítulo 12 marcos capítulo 12 versículos 29 al 32 wow vamos a leer esto vamos a gozar de la palabra de Dios antes de leer quiero señalarles algo el estudio de la naturaleza de Dios de su eterna deidad y de sus tres personas que conforman esta eterna deidad tiene que ser para nosotros un motivo de gozo y de alegría porque profundizamos en la naturaleza y el carácter de nuestro Dios sin embargo hay algunos que nos quieren perturbar y quieren que perdamos la fe en este tema quieren hacernos creer que este tema es complicado es engorroso verdad y que mejor no meterse ahí porque quizás en qué podemos terminar no es verdad ese es el trabajo del enemigo estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo es una bendición para todos nosotros y tenemos que estudiarlo solamente dentro de los límites que Dios ha revelado de él mismo no pasarnos de la frontera vale vamos a marco entonces marco capítulo 12 versículo 29 en adelante qué lindo vamos a leerlo esto lo conocemos pero vamos a rescatar unos aspectos que están acá dice así marco 12 29 Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el primer mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos wow sigamos leyendo entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él notaron que Jesús estaba en completa concordancia con la creencia histórica escritural del pueblo de Israel Jesús no vino a contradecir eso porque es una verdad bíblica que está desde antaño establecida y Jesús simplemente vino a confirmar esa verdad Jesús el hijo de Dios Dios hecho carne él mismo está diciendo Dios uno es porque Jesús está expresando respecto a un aspecto de la naturaleza de Dios que Dios uno es y sin embargo Jesús era otro no empezamos a complicar verdad Jesús era otro y sin embargo este otro decía Jehová uno es ya Jesús comenzó a sentar las bases y comenzó a revelar la deidad verdad ok bueno no nos vamos a adelantar sigamos si ustedes van a primera de corintios capítulo 8 primera de corintios capítulo 8 ya me pasé del tiempo ya wow que hay tanto que hablar hermano primera de corintios capítulo 8 primera de corintios capítulo 8 y voy a terminar dos años más si digo así porque imagínense primera de corintios capítulo 8 versículos 4 en adelante pongan atención a estos textos porque son muy reveladores primera de corintios capítulo 8 versículos del 4 al 6 dice así acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios está hablando el apóstol Pablo confirmando el principio verdad que leímos en Deuteronomio Jehová uno es sigue diciendo el versículo 5 pues aunque hay algunos que se llaman dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y nosotros somos para él y un señor Jesucristo por medio del cual son todas son todas las cosas y nosotros por medio de él y el 7 pero no en todos hay este conocimiento ven que lindo ok ahora yo quiero explicar algo respecto a este texto en especial no no en toda la escritura hay versículos que expresan la existencia o el ministerio o la operación de las tres personas de la deidad no en todos los textos bíblicos acá acabamos de leer dos o tres textos bíblicos donde se nombra tácitamente al padre y al hijo pero el hecho de que este texto y otros más que hay solamente citen al padre y al hijo no quiere decir que el espíritu santo no existe creo que eso ustedes y yo lo reconocemos la escritura está llena de textos donde se nos describe el ministerio y la operación como persona aunque no tenga cuerpo material como persona del espíritu santo bueno que está sucediendo nuestros hermanos confundidos o hermanos herejes que han apostatado del cristianismo o se han movido de la plataforma del cristianismo una de las estrategias que usan es justamente tomar estos textos donde solamente se habla del padre y el hijo para justamente atacar o ignorar el ministerio y la persona del espíritu santo que triste verdad que lamentable y como ellos tienen distintos matices porque ellos tienen tantas corrientes como puntas tienen un erizo porque entre ellos se ponen de acuerdo hay algunos que dicen no 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 si yo reconozco que el espíritu santo existe claro que sí pero no es persona dicen no es un tercero dicen ellos bueno todo eso lo vamos a ir explicando y vamos a desmantelar toda esa confusión que tienen estos hermanos vale es que son hermanos sinceros ojo vuelvo a repetir yo no digo que son malos hermanos son buenos hermanos pero están en confusión religiosa y ellos tienen que salir de Babilonia ok bueno sigamos vamos con Efesios capítulo 4 vamos para allá y allá yo creo que este es el último versículo porque me pasé del tiempo ya Efesios 4-6 vamos a Efesios capítulo 4 versículo 6 Efesios capítulo 4 versículo 6 y aquí también yo creo que voy a hacer un paréntesis también que voy a aprovechar que voy a aprovechar de ir desmantelando toda la confusión religiosa que está perturbando la fe de los cristianos que creemos en la palabra de Dios Efesios capítulo 4 versículo 6 dice así a ver vamos a leer ok mira voy a explicar algo antes de leerlo en el capítulo 4 de Efesios la mayoría de las Biblias en español se titula la unidad del espíritu dice ya la unidad del espíritu hay otro hay otras versiones que dicen llamado la unidad o la unidad de la iglesia o algo así bien bueno este vamos a leer desde el principio ¿les parece? ya que es nuestro último texto de esta noche vamos a leerlo completo porque vamos a descubrir algo y bíblicamente vamos a ir desarmando la confusión religiosa porque para eso fuimos llamados fuimos llamados a iluminar la tierra con la gloria de Dios a iluminar la confusión que están nuestros hermanos que están presos de Babilonia vamos a iluminar a nuestros hermanos con la palabra de Dios versículo 1 Efesios 4 1 yo pues preso en el Señor está hablando el apóstol Pablo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor soliciteos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz yo le hago una pregunta a usted ¿a qué espíritu se refiere ese? ¿qué espíritu es ese? soliciteos en guardar la unidad del espíritu bueno me voy a adelantar aunque se lo dejo de tarea para la casa ese espíritu que está ahí es el espíritu santo ¿ok? versículo 4 un cuerpo y un ¿qué? espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación versículo 5 un Dios perdón un Señor un Señor ¿notaron? una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos esto es como decir el que es el que era y el que ha de venir el gran yo soy ¿notaron? sin embargo también reconoce al espíritu sigamos leyendo el versículo 6 5 perdón 7 7 Efesios 4 7 pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don ¿de qué? de Cristo bueno yo veo ahí tres personas que conforman la Deidad Divina pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad etc 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 ¿vale? bueno este es otro otro de los textos que también a veces son mal interpretados o simplemente son ignorados la escritura está llena de textos en los cuales se describe vuelvo a repetir el ministerio o la operación de las tres personas que conforman la Deidad ¿cómo comprender eso? como nuestro Dios Jehová uno es y sin embargo la escritura también describe la operación de tres personas ese es el misterio del cual algún día nosotros como hijos de Dios Dios por su misericordia permitirá que comprendamos ok bueno vamos a dejarlo hasta acá si les parece vamos a dejarlo hasta acá y tenemos pendiente vamos a profundizar esto de que Dios es uno vamos a confirmarlo pero vamos a entender esto que Dios es uno en su debido contexto no nos vamos a ir a un extremo en los cuales se fueron algunos hermanos que se fueron a un extremo de la unicidad extrema no vamos a ir para allá es más se han ido tan al extremo que de ahí han derivado otras falsas doctrinas como por ejemplo el modalismo o el sabelianismo y eso es por una mala comprensión de este mensaje de que Dios es uno nosotros vamos a estudiar el mismo mensaje pero de manera equilibrada lo que enseña la escritura sobre que Dios es uno hoy día vimos un pedacito ya así que en una próxima transmisión vamos a profundizar con esto de que Dios es uno y un poquito más ya los invito a orar para que cerremos la reunión de hoy y que Dios nos pueda dar la su paz para irnos a la camita a descansar vamos a orar te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI docencia final internacional tu donación es nuestro salario que Dios te bendiga que Dios te bendiga